¡Gracias! 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 Tener redes como lo que estamos haciendo, sostenernos el uno al otro en estos momentos. Aprendí algo que me encantó y llevarlo a la práctica, de que nuestros pensamientos son como los gerentes de una empresa y las emociones vienen a ser el director. Tenemos que aprender justamente a que el gerente no se quiera mandar por sí solo y que lo lleve como ola por delante, sino saber que hay un director en esa escuela, en esa empresa que es el que manda, que son los sentimientos y es el sentirnos desde el corazón. Y ahí viene a donde les digo que cambié, yo quería pum para arriba y que nos moviéramos, pero quiero justamente hacer algo como de respiración, de poder conectarnos. Así que no los voy a hacer parar. La clase me hizo como un gire, ahora mientras los escuchaba a Jesús y a Gisela, era como que dije, ah, no, tengo que llevar lo que estoy aprendiendo, lo que estoy queriendo llevar a cabo, de poder enseñar lo que es la respiración, de poder conectarnos. Creo que hoy viene como anillo al dedo, así que quiero robarles unos minutitos así, aprender a respirar, aprender a conectarnos. Justamente cuando estemos, justamente cuando estemos atravesando eso, que ese gerente de la empresa quiera tapar al director, permitirnos sentir que estamos ahí, aprender a estar con el hoy y ahora, que hay veces que es muy difícil conectar con el ahora, con el hoy. Así que, bueno, como les dije, ahora mientras los escuchaba, me venían esas ideas y lo estoy practicando, creo que con lo que estaban hablando Jesús y la compañera de lo que es la salud emocional, una de las partes que estaría muy buena es incorporar todo lo que es meditación y respiración para ayudarnos. Así que, les voy a pedir que cierren un ratito los ojos, que cerremos los ojitos, que entre el aire por la nariz, retengamos un ratito la respiración y exhalemos por la boca. Es exhalar como que quisiera apagar una vela, como que quisiera empañar un vidrio. Entonces, entra el aire por la nariz y lo saco por la boca. Que sienta la exhalación, que sienta permitirme hacer ese rinito de sacar esa exhalación. Entonces, cuando entra el aire por la nariz, voy a pensar en cositas lindas, en amor, en mis amigos, en el encuentro de hoy, en lo que estamos viviendo. Y cuando me exhalo, exhalo todos esos miedos, todo eso que me preocupa. Vuelvo a entrar el aire por la nariz. Y lo saco por la boca. Me llevo las manitas al corazón. Chakra corazón, el de las emociones. Siento mi corazón. Siento cada latido. Me conecto. Y pienso sobre la tierra. Sigo inhalando. Y exhalo. Con mi corazón, con cada latido. Inhalo cositas lindas. Y exhalo. Todo lo feo, todo lo malo. Los pensamientos que se me vienen a la mente, intento pasarlos, retenerlos un ratito, pasarlos. Quedarme solamente con la respiración y con mi corazón latiendo. Entra el aire por la nariz. Y exhalo con la boca. Ahora para activar mi cuerpito y poder continuar. Voy a inhalar, voy a inhalar en uno y voy a exhalar en tres exhalaciones. Inhalo. Retengo un ratito. Y exhalo en tres. Una vez más. Exhalo en tres. escuchando a mi corazón cuando quiera me siento preparado, abro los sillitos, vuelvo a conectar con la hora, con la clase, con este encuentro, qué lindo verlos así, me encanta es algo increíble como a través de una pantalla igual se percibe y se siente la linda energía, les agradezco un montón, me hicieron la clase cambiarla completamente, fue hermoso gracias a ustedes